No me barras los pies, dicen que no te casas y eso es algo en la vida que pasa tan solo una vez. Como bien mandan las normas que nos dan cuerda informan nuestra propia identidad. No me eches la hora dentro del plato, hasta dentro de un reto que pueda volver a quererte otra vez. Como bien mandan las formas que consiguen hacernos personas de buen parecer y parecer. Que aún te quiero como el día primero en que me quites el sombrero para echarme a tus pies como una sombra. Déjame atrapar al vuelo el ramón que en la boda una novia lanzó de su mano para no volver. Como bien manda el momento de tomar decisiones sin poder decirme arrepiento. Y tú me dirás, no me barras los pies, no será porque añoras los mensajes de noche a de sola. Que no llegues de responder como bien manda la hora de quedarnos a solas en la más triste despedida. Se termina la vida y no puedo dejar de pensar en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!